¿Quieren poner el otro? Muy bien, observamos cómo está la respiración y estamos muy contentos de estar aquí haciendo nuestra sesión de yoga. Observa cómo te sientes ahora. Y vamos a sacar unas cartitas de angelitos para hoy. Alegría y renacimiento. Esto es muy importante, el síntoma de que uno está bien es la alegría. Es como una cualidad que emerge del cuerpo sin uno buscarlo y no hacer demasiados esfuerzos, que si uno está bien internamente porque se trabajó esos temas, siente alegría de manera natural. Es como una bendición. Después tenemos brillo y creatividad. Brillo y creatividad. Significa que uno, cuando está bien también, emite una energía, como una energía de luz. Claro, porque está conectado con las circunstancias de la vida. en positivo. Y entonces uno fluye también con su mente más positiva, queriendo hacer una actividad que emerge también de su corazón. Y eso es la creatividad. Y la creatividad, más que nunca, es fundamental ahora en nuestro planeta para seguir adelante. Belleza y perfección. Y esto quiere decir que uno tiene que aceptarse tal cual es, que todos somos bellos y perfectos, y podemos seguir mejorando, y que cuando uno se quiere a uno mismo, y esa autoestima y ese autovalor, hace que uno genere también cosas positivas, que se sienta bien. Así como está, está bien. Igual vamos trabajando y cada vez estamos mejor. Qué lindas cartas nos salieron hoy. Muy bien, adelante, tranquila, tranquila, pasa, te esperábamos, Sandra. Tranquila, tranquila, adelante. Señorita, bienvenida. Bueno, muy contentas también. El fin de semana estuvimos en Caldas de Monbuí. ¿Esa esterilla es para ti? ¿Esa que está ahí? ¿En atrás? Cinco de ese tienes mejor. Y estuvimos en Caldas de Monbuí, estuvimos haciendo un retiro de transformación. El fin de semana que viene también nos vamos. Y estuvo, bueno, interesante, muy relajante, no necesitábamos. ¿Vieron? Cuando acá la sesión de una hora aparece en 20 minutos, bueno, ahí muchas horas pareció muy poco tiempo también. O sea, decía, ¿cómo pasó el tiempo? No puede ser. Bueno, es que uno necesita como recargar las baterías, descansar, meditar sobre uno mismo, sobre todo, bueno, y estar en un entorno así de naturaleza, respirar aire puro, en buena compañía, es muy interesante. Y hemos transmutado y trabajado muchos temas. Que con Sandra nos vamos, ¿no? Muy bien, el fin de semana que viene, estamos contentas. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer el saludo al sol y hoy vamos a trabajar con las fascias y haciendo unos estiramientos que nos sirven para todas las posturas de yoga también y para flexibilizar el cuerpo. Entonces, para entrar un poco en calor, inhalo arriba, lejos y a través de la respiración abrimos espacios. Siente la respiración completa, los tres niveles de la respiración y llevo la energía al campo electromagnético. Y acarizando las piernas, primero estírate por detrás, panza adentro y bajas, bajas, bajas y la cabeza cuelga estirando de las cervicales, descansa ahí. Palmas al suelo, siente la respiración completa, abdomen, tórax, clavículas y exhalas. Alarga el torso, estira más. Unas que son más. Inhalo hacia adelante y vuelvo a bajar estirando todo. Estira, 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 despega. Muy bien. Me tomo de los codos. Abre, estiro y despego a otro lado. Suelta tensiones y cambio a otro lado. Abre, estiro y despego. Y observa aquí cómo se estiran las fascias posteriores en la cadera, las inserciones a un lado y al otro. Suelta todo, palmas al suelo. Inhalo. Abre adelante. Pones peso en las manos. Peso. Y una pierna lejos hacia atrás, luego la otra. Activa las piernas. A la tabla más alta. A la tabla más alta. Muy bien. Y ahí nos quedamos un momento. Siente la respiración completa. Bien. Y aquí jugamos un poco. Y aquí con las piernas extendidas, vamos hacia adelante y hacia atrás. Desbloqueamos un poco los pies. Los músculos posteriores. Abdomen hacia adentro. Y relajamos. Rodillas al suelo. Y lentamente. Abdomen hacia adentro, vamos hacia atrás. Me siento en los talones. Descansa ahí. Y aprovecha aquí a alargar totalmente las lumbares. Todo el torso se alarga. Descansa un instante. Y extiende los brazos un poco más. Siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Un arquezo más. Y exhalas. Un arquezo más. Miro dónde voy a ir entre las manos. Palmas bien apoyadas. Y vamos a llevar pecho y barbilla al suelo. A la postura de ocho puntos. Codo cerca del cuerpo. Bien. Ahí siente que el peso está en las manos. Y apunta un poco la barbilla. Y ahí te deslizas hacia adelante y observa la columna. Alarga la columna. Cuelga. Relaja. Cuelga de los brazos. El torso. Relaja la columna. Sobre todo lumbares. Abdomen hacia adentro. Pies apoyados. Y empuja la cabeza atrás. Talones apoyados. Estira. Despega por detrás. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Suelta tensión. Relaja los hombros. Despega más. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Bien. Flexiona las rodillas y los isquiones hacia arriba. Ahí estás despegando inserciones posteriores. Miro dónde voy a ir entre las manos. Y vamos a saltar con los dos pies juntos. Salto entre las manos. Muy bien. Miro el entrecejo. Frentas a las piernas. Exhalas. Despega todo. Estira más. Y empuja sobre y subes activando lejos los brazos. Y llevo la energía al campo electromagnético. Exhalas. Inhalo. Me lleno de energía nueva del universo. Saluda al sol. Ah. Miro los pulgares. Picharimudra. Lengo al paladar. Llevo la energía al campo electromagnético. Palmas al suelo. Frentas a las piernas. Estira todo por detrás. Despegas. Exhalas. Miro hacia adelante. Al entrecejo. Peso a las manos. Y camino. O salto atrás a la tabla más alta donde estábamos recién. Muy bien. Cosa el cuerpo. Bajas. Y deslizas adelante. Abre el torso. Extiende lejos. Los chakras se alinean. Empuja lo que hagas atrás. Talones apoyados. Despega más. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Muy levantante. Y exhalas. Una. Peso más. Flexiona. Rodillas. Despega otra vez. Alarga la columna. Y salto entre las manos. Abra delante el torso. Frente hacia las piernas. Exhalas. Y empújaselo y subes activando lejos los brazos. Alarga todo. Y por vives al esternón. Lleva la energía al campo electromagnético. Muy bien. Puedes hacer quechar y mudra la lengua al paladar. Inhalas. Los chakras se alinean. Recuperan sus colores. Sus frecuencias. Exhalas. Palmas al suelo. Descansa un instante ahí. Suelta todo. Saca todo el aire. Inhalas. Abres. Peso las manos. Salta atrás. La tala más alta. Cosa el cuerpo. El cuerpo bajas. Inhala adelante. El torso extiende lejos. Y empuja la cara hacia atrás. Talones apoyados. Descansa ahí. Sientes calma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Y todas las cualidades positivas que quieres para la vida. Las respiras. Otra vez. Flexiona rodillas. Mira dónde voy a ir. Salta entre las manos. Ahora del antetorso. Mira el entrecejo. Llevando la energía del acnia chakra. Te presionas hacia las piernas. Alargando todo por detrás. Y empújaselo y subes. Activa las piernas lejos. Hacia el cielo. Extiende los brazos. Y lleva una energía al campo magnético. Exhalas. Bien. Vamos a relajar un poco los hombros. Y luego vamos a hacer el saludo al sol B. Desbloqueamos hombros. Somos platos. Observa cómo te sientes ahora. Relaja todo. Y cambia a otro lado. Despega. Estira. Y abres. Brazos en direcciones opuestas. Abro. Estiro. Despego hacia atrás. Alargando todo. Y vuelvo al eje. Cruzo a otro lado. Abro. Estiro. Despega. Y vuelvo al eje. Y una más. Aquí estamos estirando las fases del tejido conectivo. Y vuelvo al eje. Cruzo. Otro lado. Estiro. Despega. Vuelvo al eje. Y entrecruzo las manos hacia abajo. Extiendo. Alarga todo. Inhalo arriba. Lejos. Abres. Respira profundo. Y barbilla. Salasternón. Llevo la energía al campo electromagnético. Muy bien. Otra vez más. Inhalo arriba. Abre espacios. Bien. Y ahora barbilla. Salasternón. La energía del universo va a bajar hacia los oídos. Relaja y abre. Hacia los ojos. A la garganta y el pecho. Abre espacios. Observa cómo te sientes. A la panza y el abdomen. Bien. Inglés. Y bajamos a las rodillas. Y vuelvo a bajar. Estirando toda la postura de la pinza. Suelta todo. Despegando. Relaja. Estira. Despega por detrás. Y vamos a poner las manos debajo de los pies. Y descansa ahí. Y exhala. Pégate a las piernas lo más que puedas. Despegando por detrás. Siempre hasta donde llegas está bien. Hasta donde llegas está bien. Flexiona. Y lo importante es que ahí te relajes. Una respiración más. Y me tomo de la cintura. Empuja sobre su vez. Vértebra por vértebra. Extendiendo lejos los brazos hacia el cielo. Una vez más. Respira profundo. Y me tomo de lado. Abro. Estiro. Despego. Suelto. Y vuelvo. Cambio a otro lado. Abro. Estiro. Despego. Suelto. Y voy hacia adelante. Abro. Estiro. Despego. Suelto. Cambio a otro lado. Abro. Estiro. Despego. Y suelto. Entre cruces hacia abajo. Extiendes. Exhalas. Y no arriba. Abres. Extiendes. Y vamos a hacer el saludo al sol B. Flexiona la postura de poder. Extiende lejos. Brazos en dirección opuesta a la cadera. Te pegas a las piernas. Y extiende lejos las piernas. Exhalas. Saca todo el aire. Palmas bien apoyadas. Abre el torso. Peso a las manos. Y camino. O salto atrás a la tabla más alta una vez más. Flexiona codos. In delante. Abres. Miras el cielo. Y empuja la cara hacia atrás. Talones apoyados. Pie izquierdo hacia afuera. Los dedos. Y el pie derecho entre las manos. Abro. Adelante. Extiende el guerrero uno. Alarga las cadenas musculares. Talones arriba. Otra pierna atrás lejos. Flexiona los brazos. Inhala adelante. El torso extiende lejos. Empuja la cara hacia atrás. Talones apoyados. Pie derecho hacia afuera. Izquierdo entre las manos. Inhala arriba. Talón arriba. Otra pierna atrás lejos. Flexiona. Inhala adelante. Extiendo hacia atrás. Desapoyados. Despega más. Centro de arqueación completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Uno. Despega más. Y exhala. Flexiona rodillas. Despega por detrás. Miro dónde voy a ir. Salto entre las manos. Miro el entrecejo. Frente hacia las piernas. Flexiona rodillas. Y extiende lejos los brazos hacia el cielo. Y desarmo. Vamos a hacerlo una vez más. De manera fluida. Siempre hasta donde llegas. Inhalas. Exhalas. Inhala adelante. Miro el entrecejo. Salto atrás. Flexiono brazos. Inhala adelante. Extiendes. Empujo la cara hacia atrás. Apoyo los talones. Perro boca abajo. Giro el pie izquierdo hacia afuera. Y el derecho pasa entre las manos. Inhala arriba. Exhala abajo. Flexiono brazos. Inhala arriba. Exhala atrás. Y derecho hacia afuera. Izquierda entre las manos. Inhala arriba. Talón arriba. Por detrás. A la tabla otra vez. Flexiono. Inhala adelante. Empujo la cara hacia atrás. Talones apoyados. Me quedo ahí. Respira profundo. Suelta tensiones. Siente la respiración. Mula banda activa. Budiana banda. Jalanda a la banda. Que son las llaves energéticas. Flexiona las rodillas. Miro dónde voy a ir. Salto entre las manos. Miro el entrecejo. Frente hacia las piernas. Exhalas. Flexionas. Sube el torso lejos. Y desarmo. Muy bien. Vamos al triángulo. Extendiendo lejos los brazos. En direcciones opuestas. Abre el pecho. Siente la respiración. Giramos hacia la izquierda. Todas juntas. Giraron los pies. Me estiran de un brazo. Lejos de lado. Y me tomo el dedo gordo. Del pie. Y abre. Estira y despega hacia el cielo. Alarga el torso. Estira más. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja y subes. Cruzamos hacia el otro lado. Despegando. Extiendes. Me tomo el dedo gordo del pie. Giraron los pies. Muy bien. Ah, restira y despega hacia el cielo. Siente la respiración completa. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja y subes. Cruzo sintiendo la torsión. Palma por el otro lado del pie. Y miro lejos hacia el cielo. Echar y mudra. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja y subes. Cruzo al otro lado. Siente la torsión. Palma por el otro lado del pie. Y extiende lejos hacia el cielo. Una respiración más. Miro el pie que tengo abajo. Empuja el suelo y subes. Muy bien. Me tomo de la cintura y abre adelante todas las cadenas musculares que cuelgas hacia atrás. Miro el entrisejo. A ver hasta dónde te dejo. Inhalo y vuelvo. Y despega todo. Empuja el suelo. Barbilla hacia el esternón. Cuidando las cervicales. Panza adentro. Abre el torso. Déjate caer hacia atrás. Estira. Una vez más. Explora espacios. Y volví hacia el esternón. Estira y despega. Y ahora despega por detrás las inserciones posteriores en la cadera. Panza adentro. Cuelga la cabeza estirando las cervicales. Relaja los hombros. Palmas entre los pies como si fueran pies. Apoyadas. Bien. Y vamos a... Flexiona un poquito las rodillas, Sandra, para que el torso se acerque más hacia las piernas. Y luego las vas estirando las piernas. Punta, talón. Relaja el cuello. Y el torso quiere ir hacia la línea de las piernas. Estira las inserciones posteriores. Buenas tensiones. Punta, talón. Punta, talón. Despega todo. Relajas. Punta, talón. Las palmas entre los pies. Y cierra un poquito los talones entre sí y bajas, estirando un poco más. Pon peso en las manos. Y empuja el suelo y subes. Y mira la panza, estira y el torso hacia la línea de las piernas. Los talones van un poco hacia afuera. Flexiona, bajas. Talones un poco hacia adentro, estira todo por detrás. Pon peso en las manos como si fueran pies. Estira, despega, suelta. Empuja el suelo y subes. Mira la panza. Y talones hacia afuera. El torso quiere ir más. Las piernas. Reacciono bajo, estiro todo, despego. Y vuelves a subir. Y aquí, talones hacia afuera y me tomo de los codos. Abro, estiro, despego hacia un lado. Las inserciones. Relaja hombros. Abro, estiro, despego hacia el otro. Siente la respiración completa. A un lado, despego. Al otro, despego. Y suelta el peso. Relaja más. Me tomo de los dedos gordos. Miro hacia el entrecejo. Alarga todo. Y presiona el torso hacia la línea de las piernas extendidas. Estira, despega, suelta y relaja. Mandíbulas relajadas, garganta relajada, hombros relajados. Una respiración más. Me tomo de la cintura. Y empuja sobre y sube, desactivando las cadenas musculares de las piernas. Vértebra por vértebra, extiende lejos los brazos, hínalo arriba. Y vuelvo a bajar. Estirando por detrás, me tomo de los dedos gordos. Miro hacia el entrecejo. Alarga la columna. Y como si fueran cuerdas los brazos, te ajustas hacia las piernas. Presiona un poco. Estira, despega, suelta, relaja. Siente la respiración completa. Una respiración más. Suelta, atenciones. Me tomo de la cintura. Bien, y vamos a hacer este pequeño movimiento. Abro, estiro, despego. Abro, estiro, despego. Relaja la cabeza que también cuelga. Deja que las cadenas musculares se relajen. Y vas estirando así las fascias, el tejido conectivo. Despega, 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 despega. Músculos relajados. Flexiona las rodillas un poco. Y vuelves a extender. Y flexionas. Y aquí desbloquea la columna. Y extiendes. Pasa adentro. Estira las vértebras entre sí. Y extiendes. Bien, desmula banda activo, que es suelo pélico activo, u diana banda. Y extiendes. Bien, y ahora vamos a poner las manos sobre las piernas. Flexiona. Y extiende. Relaja los hombros. Y flexionas. Y extiende. Y vamos a girar hacia un lado. El lado corto de la esterilla. Una pierna adelante y otra atrás. Adelante flexionada. Y desbloqueo las cadenas musculares en la cadera otra vez. Estira, pega, suelta. Estira, pega, suelta. Relaja la rodilla. Bien, te quedes apoyado en la pierna que tienes adelante. Y relaja la cadera por delante. Relaja, relaja, relaja. Vamos a hacer un pequeño movimiento de un lado y al otro. Músculos relajados. La cadera relajada. Muy bien. Apoyo el pie. Extiende lejos. Y empuja suelo y subes activando lejos los brazos hacia el cielo. Estira, estira, estira todo hacia arriba. Y giramos sintiendo la torsión por el otro lado. Alarga la columna. Una respiración más. Sinalo arriba. Alarga los brazos lejos hacia el cielo. Y palmas al suelo. Vamos a llevar la otra pierna por delante. Abre, estira, despega las inserciones. Relaja, estira la cadera. Las inserciones relajadas en la cadera. Los músculos también. Relaja la rodilla al suelo. Relaja el pie atrás. Quédate un instante ahí respirando. Y exhalas. Abdomen, tórax, sabículas. Y exhalas. Una respiración más. Apoyo el pie. Activa bien las caderas musculares. Y empuja el torso hacia arriba. Lejos. Lejos, 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 lejos. Y giro sintiendo la torsión. Siente la respiración completa. Una respiración más. Inhalo arriba. Estira, estira, estira las cadenas musculares. Palmas al suelo. Y rodillas al suelo. Juntas. Vamos hacia atrás. Descansando un instante. Suelta el peso. Si entra la respiración completa. Abdomen. Tórax, sabículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax, sabículas. Y exhalas. Uno. El peso más. Y exhalas. Y me paso la energía en la cabeza. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Relaja los hombros. Despegas. Y despegas. Conectas con el momento presente. Muy bien. Acerca los antebrazos entre sí. Y abre las piernas entre sí. Un poco. Y ahí, con la mano izquierda, empujas hacia el lado derecho. Y caes. Descansando. Estira todo. Espega más. Tenta. Atención. Relaja los hombros. Garganta relajada. Mandíbulas relajadas. Y te permites este momento de relajación. Y cambio a otro lado. Cruzo. Estiro y despego. Siente la respiración completa. Y exhalas. Y exhalas. Y exhalas. Vuelvo al eje. Y vamos a poner las manos debajo de la frente. Bien. Aquí vamos a volver a sentir la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y aprovecha a estirar la columna. Los músculos de la espalda. Relajados. Abre espacios. Pon la respiración. Y exhalas. Unos besos más. Recuerda que estamos absorbiendo energía del universo con cada respiración. Sientes calma, tranquilidad, relajación, energía positiva. Y todas las cualidades positivas que quieres para la vida, las respiras. Paciencia, tranquilidad, confianza, paz. Alegría. Suelta. Tensiones. Respira profundo. Y caminando con las manos vamos hacia la tabla más corta. Extiende las dos piernas. Te sostienes ahí. Y exhalas. Abdomen. Toras. Clavículas. Exhalas. Y abdomen. Toras. Clavículas. Baja la cadera. Abre el pecho. Extendiendo. Y exhalas. Abre el torso. Estira todo. Despega más. Sienta la respiración completa. Y bajamos lentamente. Alarga la columna. Descansando un instante. Vamos a hacer automasaje en la cabeza. Observa el cuello. Relaja los hombros. Garganta. Lumbares. Respira profundo. Y exhalas. Y exhalas. Relaja todo. Observa si los talones están hacia afuera, hacia adentro. Y abro el pecho. Y una mano va por detrás. Y la otra en la cabeza. Y descansa ahí. Haciéndote automasaje en el cuello. Soltando el estrés. Las preocupaciones. Y todas esas cargas pesadas. Las sueltas. Deja que la energía del universo te sane, te equilibre, te armonice y regule todo tu cuerpo. Una respiración más. Muy bien. Y vamos a poner las manos debajo de la frente. Bien. A un lado despego. Al otro despego. A un lado despego. Al otro despego. Relaja los tobillos. Despego. 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 Tira. Despega. Despego. Despego. Respira. Juega un poco. Sueltando los cuádriceps. Las rodillas. Los tobillos. Se relajan. Unas. Despego más. Y relaja todo el cuerpo un instante. Y ahora vas a sentir la respiración completa. Abdomen. Tórax. Cavículas. Y exhala. Siente la respiración completa. Una vez más. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Ahora vas a poner para sentir más la respiración clavicular. La barbilla sobre las manos. Saca todo el aire. Inhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. 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 Y exhalas. Una respiración más. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y ahora vas a imaginarte que respiras solo en la columna. Entonces, desde el sacro. Entonces, desde el sacro. Abdomen hacia adentro. Banda activo. Respira en toda la columna. Llevando la energía hacia la cabeza. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Palmas al suelo. Apoya los dedos de atrás. Y vamos a poner una rodilla entre las manos. Y luego la otra. Nos sentamos. Me abrazo a las rodillas. ¿Trajiste esterilla? Vale. Sí, empezamos hace media hora también. Bien. Pasa, pasa. Ahí está. Adelante. Muy bien. Me abrazo a las rodillas. Y a un lado y al otro. Despego, despego, estiro, despego. Y jugando. Me pego en el centro de la cadera y de la columna. Me pego a las piernas. Y bajas, bajas, bajas a la postura de la pinza. Siempre hasta donde llegas. Estira, despega, suelta, relaja. Siente la respiración completa. Y exhalas. Una vez que son más. Y exhalas. Presiona el torso hacia la línea de las piernas. Estira todo. Despega más. Una vez que son más. Acarizando las piernas. Subo, subo, subo. Llevo la energía hacia los pies. Presiona otra vez. Estira, despega, suelta, relaja. Una vez que son más. Acarizando las piernas. Subo, subo, subo. Y otra vez. Baja. Y presiona. Estira, despega, suelta. Me abrazo a las rodillas. Y extiende lejos. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Me tomo los dos gordos y me cuelgo. Jugando. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y jugando. Abro, abro, abro. Jugando. Miro ese cielo. Y bajas. Si no hace ruido. Y caminando con las manos. Camino, camino, camino. Hasta donde llego. Estiro, espejo. Suelto. Descanso un instante ahí. Hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Está bien. Siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Exhalas. Caminando con las manos. Vuelvo a subir. Muy bien. Y empujo hacia un lado. Y al otro. Estiro. Y relaja. Relaja. Y destira. Despega. Observa cómo están las cadenas musculares. Suelta. Tensiones que salen hacia los pies. Acompaña un poco la energía hacia los pies. Una mano. Luego la otra. Muy bien. Me quedo en el eje. Y caminando con las manos. Vuelvo. Y descansa un instante ahí otra vez. Siente la respiración completa. Siempre hasta donde llegas. Hasta donde llegas. Estira. Despega. Suelta. Una respiración más. Estás caminando con las manos. Pon peso en las manos. Peso en las manos. Pasa adentro. Y con la mano izquierda empujas. A la cadera derecha. Y te subes desbloqueando. Estira. Despega. Un lado y al otro. Suelta. Tensiones. Como si fuera un columpio. Despega. Despega. Relaja el lateral del cuerpo. Una respiración más. Hasta donde llegas. Una respiración más. Y caminando con las manos. Empuja el suelo. Subes. Cruza al otro lado. Estira. Despega. Y suelta. Y alarga hacia el otro lado. Estira. Despega. Suelta. Relaja. Y entra. Respiración completa. Una respiración más. Y caminando con las manos. Vuelvo al eje. Y ahora bajamos otra vez. Despega. Despega la cadera. Muy bien. Despega. Estira. Suelta. Relaja. Una respiración más. Caminando con las manos. Subo. Vértega por vértega. Me tomo de las rodillas. Y pie con pie. A un lado. Al otro. Estira. Despega. Suelta. Relaja. Me quedo aquí en la mariposa. Abre. Estira. Despego. Abre. Estira. Despego. Y acá aprovecha la sinergia. Los brazos te estiran de las piernas hacia arriba. Y los hombros caen. Estirando de los músculos del cuello. Y relaja el cuello también. La cabeza estira los músculos del cuello también. Juega un poco. Y vas observando. Bien. Cómo está tu cuerpo hoy. Suelto las tensiones. Muy bien. Ahora vamos a poner la barbilla hacia el asternón. Y las rodillas quieren ir hacia abajo. Y el torso quiere ir hacia las piernas. Y vamos a sentir la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Alarga la columna. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y lentamente vas a bajar un poco presionando. A ver hasta dónde llego. Hasta dónde llego. Abre. Estiro. Espego. Abre. Estiro. Espego. El abdomen hacia los pies. Espega. Relaja los músculos de las piernas. Relaja. 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 Abriendo la cadera. Siente la respiración completa. Y suelto. Siempre hasta dónde llego. No queremos lastimarnos. Y los pies van juntos un poco más lejos. Abro adelante. Apareciendo las piernas. Abdomen hacia adentro. Y bajamos. Y tratamos de llevar la frente hacia los talones. Descansa ahí. Despega los músculos posteriores. Relaja. Estira. Suelta. Una expresión más. Una expresión más. Y no lo adelante. Abres. Palmas al suelo. Y empujas a un lado. La axila va sobre la rodilla. Descansa ahí. Aprovechas el peso del cuerpo. Para soltar más. Descalma. Relajación. Energía positiva. Y cruzo al otro lado. Empujas. Y estiras. La banda activa. Y vuelvo. Me quedo en el eje. Ahora hacia adelante. Respira profundo. Y presiona la frente sobre los talones. Siente la respiración completa ahí. Abdomen. Toras. Clavículas. Y exhala. Y abdomen. Toras. Clavículas. Y exhalas. Caminando con las manos. Presiona las piernas. Sube, sube, sube. Y alejo los pies. Llevo la energía hacia los pies. Subo los ganglios linfáticos. Relaja todo. Llevo la energía hacia los pies. Subo los ganglios linfáticos. Y otra vez. Me abrazo a las rodillas. Bien. Bien. Pégate a las piernas y vamos a sentir ahí la respiración. Completa. Y exhalas. Relaja los hombros. Descalma. Tranquilidad. Relajación. Energía positiva. Todas las cualidades positivas que quieres para la vida. Las respiras. Paciencia. Tranquilidad. Confianza. Amor. Muy bien. Y vamos a bajar al suelo. Baja vértebra por vértebra. Y me quedo aquí en el suelo. Piernas frenadas. Vamos a hacer un poquito de automasaje. O sea, presiona hacia adentro y abre un poquito las sillas. Sabemos que estamos siempre practicando los bandas activos. Mula banda de suelo. Pégate hacia arriba. Pégate hacia adentro. Te ayuda a que la faja abdominal se fortalezca. Bien. Y las posturas bien. Y sobre todo protege las lumbares. Y hacemos este pequeño masaje en sentido horario. Observando a nuestros órganos internos. Le enviamos a la pancita. Y ahora ponemos las manos en el pecho. Codos hacia afuera. Nos pasamos energía en el chakra cardíaco. Respira profundo. Y llevo la cabeza todo a todo hacia un lado. Despegando los músculos del cuello. Relaja los hombros. Y cambio. Y cambio al otro lado. Lentamente estira las cadenas musculares del cuello. Vuelvo al eje. Y cambio al otro lado. Extiendo. Y vuelvo al eje. Y cambio al otro lado. Extiendo. Y vuelvo al eje. Y me tomo la cabeza por detrás. Y relaja las cervicales. Desbloquea la base del cráneo con autopasaje. Y alarga el cuello. Relaja hombros. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Abraza la cabeza. Estira. Estira el cuello. Y giro hacia un lado. Despego. Abro. Estiro. Despego. Y cambio. Cruzo a otro lado. Abro. Estiro. Despega las cadenas musculares. Inhalas. Bien profundo. Y cruzo a otro lado. Despego. Vuelvo al eje. Y cambio a otro lado. Despego. Me quedo en el eje. Y dejo la cabeza sobre las manos otra vez. Cosa hacia afuera. Y aquí vamos a hacer unos abdominales. Inhala bien profundo. La panza hacia adentro. Y contraigo abdominales. Mira la panza. Cosa hacia afuera. Inhalo. Contraigo. Inhalo. Exhalo y contraigo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Una vez más. Inhalas. Exhalas. Inhalo. De paso estira la columna. Miro la panza. Alarga el cuello. Y exhalo. Inhalo. Contraigo. Inhalo. Contraigo. Y lento. Dejo la cabeza en el suelo. Lentamente. Giro la cabeza todo a todos lados. Y hacemos círculos desbloqueando las cadenas, o sea, los tejidos de la cabeza. Y los canales de energía de la cabeza se desbloquean. Acá del otro lado. Desbloqueo del otro lado. Y observa la base del cuello y la base del cráneo. Y esas contracturas que están ahí, no te asustes. Tratamos de soltarlas. Respira profundo. Muy bien. Suelta las tensiones. Vuelvo al eje y me paso energía por detrás. En la base del cráneo. Con la otra mano en la frente. Y le decimos al cuerpo que esté tranquilo. Que todo está bien. Todo es perfecto. Siento calma, tranquilidad, confianza, relajación, energía positiva. Y todas las cualidades positivas que quieres para la vida, las respiras. Paciencia, constancia, alegría, renacimiento, paz. Muy bien. La mano derecha la ponemos en la tiroides. Pasamos energía en la tiroides. Y también en la glándula timo. Ahí arriba, por debajo de las clavículas. Y respira profundo. Suelta cualquier bloqueo, tensión. Puedes visualizar el color violeta. Que da vuelta a cualquier negatividad. También puedes visualizar el color dorado. Deja que nueva energía entre en tu cuerpo. Y ahora ponemos las dos manos en el pecho. Cosa hacia afuera otra vez. Pasamos energía en el chakra cardíaco. Recuerda que estás absorbiendo prana, chi. Energía del universo. A través de la respiración. Y conscientemente la puedes dirigir a partes del cuerpo que más precises. Órganos dañados o órganos bloqueados. Imagínate que llevas energía ahí. Y respiras. Muy bien. Vamos al suelo en cruz. Rodillas hacia un lado. Estira despego de lado. Inhalo. Vuelvo. Y cambio de otro lado. Extiendo. Despega. Inhalas. Vuelve. Suelta todo. Y despegas. Y estira todo. Y despegas. Como si te despedesaras. Alarga todo. Y vuelves. Y una más. Despegas. Y vuelves. Me tomo el dedo gordo del pie izquierdo. Y la otra pierna lejos hacia el suelo. Ponle peso. Peso. Peso a la pierna. El brazo es como una cuerdita. Y abres el lado. Extiendes. La cabeza va en sentido contrario. Estira. Despegas. Suelta. Relaja. Y vuelvo al eje. Y me cuelgo de la pierna. Exhalas. Muy bien. Presionas. Y el pie va hacia el torso. Luego vas a la ingle. Te relajas. Descansa ahí. Y exhalas. Abdomen. Toras. Cavículas. Y exhalas. Y abdomen. Toras. Cavículas. Y exhalas. Suelta todo. Relaja más. Entre la respiración completa. Una vez que son más. Y me tomo el dedo gordo del pie derecho. Ponle peso. Peso a la pierna. Y abres. Extiendes lejos. Y exhalas. Y abdomen. Toras. Clavículas. Y exhalas. Una vez que son más. Y exhalas. Inhalo. Y vuelvo. Y me cuelgo de la pierna. Flexionas. Y el pie va hacia el torso. Luego vas a la ingle. Te relajas. Suelta tensiones. Y desarmo. Muy bien. Piense cerca de la cadera. Vamos a ir a posturas invertidas. Que nos hacen mucho bien para el cerebro. Y para descomprimir los órganos internos. Y la circulación sanguínea. Linfática. Me abrazo a las rodillas. Pasa adentro. Pasa adentro. Bandas activos. Barbillas al asternón. Ponle peso a las piernas. Y luego vas a extender las piernas lejos. Juntas. Los pies por encima de la cabeza. Mira la panza. Bandas activos. Mira la panza. Mira la panza. Y luego empujas el suelo. Y subes la cadera. Rodillas hacia la frente. A la postura del arado. Los pies que le llegan hacia el suelo. Y exhalas. Siente la respiración completa. Y exhalas. Y exhalas. Y exhalas. Una más. Y sube las piernas lejos hacia el cielo. Rodillas hacia la frente. Extiende por detrás. Y abre las dos piernas ante sí. Y cierras. Y abres. Y cierras. Palmas al suelo. Y lento bajas. Vértebra por vértebra. Rodillas cerca del torso. Cerca del torso. Y te abrazas a las rodillas. Otra vez. Ponle peso. Y a un lado despego. Al otro despego. Relaja y estira. Me tomo una rodilla. Extiendo la otra pierna lejos. Y flexiono y extiendo. Y flexiono y extiendo. Flexiono y extiendo. Y lentamente deja caer todo el cuerpo. En la postura. De descanso total. Shavasana. Los chakras se alinean. Recuperan sus colores. Sus frecuencias. Y te permites este pequeño descanso. Donde el cuerpo genera sustancias benéficas. De relajación. Suelta el peso. Suelta el peso. Y también siente la liviandad del cuerpo. Conectas con tu corazón. Que es tu vida interior. Le pides un consejo para estar bien. Gracias. 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 Los chakras se alinean. Recuperan sus colores. Sus frecuencias. Y sientes calma y paz. Gracias. 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 Muy bien, lentamente, primero te pones de lado y luego nos vamos a sentar, mantenemos los ojos cerrados, la columna hacia arriba, y vamos a hacer el mudra para absorber energía, el pulgar en la raíz del más pequeño, cierro, como envolviendo el dedo gordo, y respira, hacemos la respiración Uyay, victoriosa, lleva la atención mental al entrecejo, y los dedos, las primeras faranjas se reúnen a la altura del ombligo, y los dedos, la columna hacia arriba, y listo, las primeras, y los del ombligo, muy bien ahora relaja las manos palmas al suelo rodillas hacia arriba y vamos a sacar todo el aire y empuja el suelo despegándote del suelo lo más que puedas sostenemos 10 segundos y suelto palmas juntas conectamos con nuestro corazón que es nuestro interior pídele un consejo para hoy para estar bien tal vez algún tema que te esté preocupando pregúntale a tu corazón vamos a ver vamos a ver vamos vamos Gracias. Muy bien. Vamos a cantar el mantra Yan para el chakra cardíaco y el mantra Om para el entrecejo. Inhala bien profundo. Inhala bien profundo. Inhala bien profundo. Muy bien. Las palmas hacia arriba. Deja que la energía circule. Y vamos a unir pulgar y dedo índice en el mudra de la unidad. Respira profundo. Que la respiración ahora sea más sutil por la nariz. Y exhalar por la nariz también. Muy bien. Muchas gracias Y nos seguimos Conectando Aprendiendo desde el yoga Estar bien Bueno, gracias Gracias Hasta luego